estemos estudiantes muy buenos días bueno el objetivo de este vídeo va a ser un poquito rápido no va a demorar más de una hora es trabajar estos datos que tenemos aquí en pantalla la variación de datos por decimal los promedios formato condicional funciones condicionales nombres de rangos y yo podría anexar como punto 6 búsquedas y aquí vamos a utilizar buscar en vertical esto aquí voy a tener una tabla con desde convenciones y ahorita vamos a mirar para qué es esto es básicamente esto lo que vamos a utilizar en este ejercicio pues el ejercicio ya lo había hecho hice el vídeo la transmisión se hizo es esto lo que debemos hacer pero entonces quedó mal realizado y por eso lo estoy haciendo nuevamente esto es lo que vamos a hacer vamos a generar unas notas vamos a generar este formato vamos a generar esto de aprobó y al final vamos a sacar este informe de acuerdo a qué a esto acá que de dónde viene esa información de acá en resumidas cuentas vamos a hacer un informe general y lo vamos a plasmar en un informe individual entonces están preparados y arrancamos para efectos del ejercicio pero yo irá copiando muchas cosas del formato entonces va a controlar un documento nuevo me voy a ubicar aquí en la celda 3 esa vamos a ver si es esa la 3 o en la 4 en la 3 correcto y aquí en la celda 3 voy a colocarle en la 4 voy a colocar aquí el título de estudiantes de los estudiantes vamos a sacar cuatro notas por cada materia n1 n2 n3 n4 y una definitiva por cada materia esto quiere decir que vamos a trabajar cuántas vamos a trabajar 5 materias vamos a hacer la de la primera y después replicamos para las otras para efectos del ejercicio voy a señalar acá estas hasta acá clico en el botón derecho y le voy a decir ancho de columna y me van a dar 5 para que quede esto y este lo vamos a aproximar sobre más o menos 35 ahí está 35 si les queda grande clic en el botón derecho formato de celda perdónenme a ver este no es clic en el botón derecho ancho de columna y el ancho de columna ahí está 35 lo escriben y le dan a aceptar listo ahora aquí seleccionamos estas celdas de acá y le vamos a decir combinar y centrar y aquí es donde va a ir pues el nombre de la materia listo aquí vamos a colocar sólo 5 estudiantes para efectos del ejercicio pues no es por pereza es por agilidad yo voy a copiar los nombres de ellos control c y los voy a llevar acá y control b listo ya tengo los nombres la idea cuál es el primer factor de lo que habíamos empezado a hablar voy a voy a traer la listica también de acá de lo que vamos a hacer control c listo lo primero validación de datos qué es una validación de datos imagínate que tú vas a digitar notas acá y las notas normalmente pueden ir desde 0 hasta 5 pero si puede ser que tú contrataste una persona o pusiste a otra persona a que ingrese los datos y esa persona llegó y colocó 6 5 el sistema lo acepta y se equivocó y la definitiva salió y le colocaste 6 5 en lugar de 3 5 una persona y es un error súper craso entonces hay que tener en cuenta eso primero y segundo yo no puedo colocar esto porque yo no puedo tener notas en negativo entonces eso debemos controlarlo estamos claros hasta ahí voy a borrar esto y vamos a decirles cómo miren esto yo voy a seleccionar aquí donde voy a digitar las notas es más yo puedo seleccionar hasta mucho más abajo que si necesito por ejemplo yo puedo decirle que seleccione hasta por acá sin ningún problema vamos a ir a datos validación de datos y aquí donde dice cualquier valor vamos a decirle decimal porque las notas que yo voy a ingresar va a ser 1 5 2 5 5 4 5 3 8 son números enteros pero también decimales y le voy a decir que el valor mínimo que voy a permitir va a ser 0 y el valor máximo que voy a permitir va a ser 5 mensaje de error le voy a decir error de digitación de nota y aquí le voy a colocar el mensaje que quiero que salga solo se aceptan notas entre 0 y 5 por favor corrija para continuar y acepta vamos a ver qué pasó yo creo que aquí 3 5 perfecto le coloqué 4 perfecto le coloqué 2 8 le coloqué aquí 5 perfecto 5 y acá le coloqué 6 y automáticamente me dice error de digitación de notas solo se aceptan notas entre 0 y 5 por favor corrija para continuar le digo reintentar y si me equivoqué la nota era 3 ahí están las notas y acaba de quedar todo lo que yo seleccioné queda controlado con eso entonces miren acá voy a agitar las notas porque las vamos a necesitar si voy a tener inconvenientes necesito que alguien vaya sacando la cara y la casta por todos listo la definitiva ya tengo las notas la definitiva yo podría decirle igual como se saca un promedio pues un promedio desde acá con igual yo abro paréntesis y le puedo decir venga colóqueme esto más esto más este más este y todo eso divídamelo en cuatro notas que son cuatro notas y ahí está la nota ¿cierto? pero también yo puedo decirle igual promedio hay en el promedio desde aquí hasta aquí y es exactamente lo mismo la función de promedio es muy fácil es muy sencilla ¿por qué? porque resulta que en cualquier momento pueden ser no solo cuatro notas pueden ser cien valores doscientos valores entonces en lugar de ponerme este más este más este más este no le decimos promedio desde hasta y listo ojo a esto para copiarlo simplemente me paro acá hago clic sostenido y lo jalo o le doy clic clic y él automáticamente copia las fórmulas estamos más o menos hasta ahí listo este niño puede sacar esto hombre por favor yo soy madre pero no tanto listo ahora vamos a dejar que todo absolutamente todo me quede solo con dos decimales entonces usted viene de inicio aquí en el formato en esta parte de la sección de número para decirle que reduzca no que amplie a uno a dos ahí está y si usted no quiere que salga estas de acá en dos pues simplemente le dicen que reciba uno solo pero la definitiva si debe quedar en dos ¿por qué? porque resulta que si yo cierro acá un ejemplo voy a colocar aquí tres coma ocho listo si yo aquí le cierro eso quiero que vean este decimal si yo le digo que solo me coloque dos decimales miren lo que pasó ahí me coloco tres pero la nota real es dos nueve entonces ojo con eso ¿estamos claros? bien eso que quede si se arrajo que se arraje completivo bien estamos hasta ahí ¿qué hemos hecho? le hemos aplicado validación de datos hemos trabajado promedio vamos con el formato condicional resulta que ustedes les piden que estas notas las definitivas se identifiquen de la siguiente manera y aquí es donde vamos a la tabla de convenciones que yo les decía si va perdiendo o sea que son menos de tres me lo coloquen rojo si está probando o sea de tres a cuatro me lo coloquen verde y si sobresalen o sea más de cuatro que me lo coloquen azul esta es la tablita de colores que vamos a trabajar entonces recuerden la bien menos de tres rojo de tres a cuatro verde y sobresaliente en azul bien para el formato condicional selecciono lo que yo quiero que me dé el formato y aquí en inicio le doy clic en formato condicional en formato condicional encuentran ustedes muchísimos tipos de reglas aquí por ese es mayor que menor que entre es igual a texto que contiene reglas superiores inferiores que demuestran los diez valores superiores o inferiores o porcentajes aquí yo lo podría mostrar por colores miren eso si lo ven con una barrita de una escala pero pues no sería tan diciente para lo que necesitamos por colores mírenlo acá profe ese no nos sirve venga a ver miramos si me paro acá y aquí está la barrita esta pero es que miren que no los colores verde pero hay un verde que es más clarito que el otro y el otro es rojo y el otro es amarillo la verdad no es que nos sirva mucho no es muy amigable lo de los colores de esa manera para eso yo le voy a decir acá nueva regla o administrador de reglas vamos a ir aquí al administrador de reglas aquí ustedes van a crear las reglas como tal le van a decir nueva regla esta ya sabemos que los colores así en degrade no me sirve porque de rojito a rojito clarito y rojito no vamos a decirle a ver el segundo y aquí dice en aplicar formato únicamente a celdas que contengan este como que si me sirve cuál sería la primera validación que estén entre que sean mayor que menor que igual que yo voy a decir oiga profe es que los que sean menores que tres son los que van a perder y que colores según la tabla los que va a aparecer pues en rojo y le voy a decir rojo y le voy a decir aceptar no es más si lo ven le digo aceptar va la primera regla nueva regla la segunda regla nos decía que vamos acá y le digo los valores que ah mire que este si me sirve al valor que este entre todo lo que esté entre tres y cuatro me voy a colocar en qué color según la tabla de convenciones me voy a colocar en este delicioso verde biche aceptar y aceptar y ya tengo dos reglas y viene la tercera regla nueva regla y usted le va a decir este de acá y que le dice ahí todo lo que sea mayor que si es mayor que cuatro entonces que color va a llevar color azul y van a decir aceptar ahí están las tres reglas celda mayor que cuatro en azul valor de celda que esté completamente tres y cuatro verde y el valor de celda menor que tres rojo y voy a decir simplemente aceptar y miren que automáticamente ya tengo los colores vea que tengo muchas notas sobresalientes pero no tengo ninguna pasando para efectos del ejercicio si yo le coloco aquí a este muchacho tres miren que la nota definitiva cambia y el formato de color cambia de manera automática si a este muchacho no sacó aquí cuatro seis sino cuatro le quedó eso y solo tengo un estudiante sobresaliente y dos estudiantes que van perdiendo si me hago entender lo que hace el formato condicional nos permite de manera visual ver en colores para que nos sirve esto bien ya vamos y ya terminamos la primera materia así sencillo ahora nos toca volver a hacer esto cuantas veces cuatro veces más a menos que ustedes hagan lo siguiente se van a parar aquí en la letra clic sostenido y jala y van a utilizar este comando control c el va a copiar desde acá hasta la última hasta el millón cero 48 mil y algo filas y que le van a decir se paran acá control v y quiero que vean algo él no solo va a copiar los datos de la celda va a copiar los formatos va a copiar los anchos va a copiar los formatos condicionales los controles inclusive porque si yo aquí le coloco siete miren que tampoco me deja pasar y me paro acá de nuevo si le digo pegar ya no lo va a hacer porque luego lo perdí entonces que tengo que hacer control c le digo control v y van tres materias me paro acá y le digo control v van cuatro materias ¿cuántas van? ya creo que me pasé ahí están deben ser cinco materias ¿cuántas van? una dos tres cuatro me falta una me paro acá y le digo control v ahí están cinco materias ¿qué debo hacer? pues sencillo cambiar el nombre de física este va a ser química este va a ser cálculo este va a ser trigonometría y este va a ser filosofía ¡listo! ya tenemos esto necesito que por favor para efectos del ejercicio me le cambien notas que no me vayan a quedar igualitos todos ¿para qué? yo necesito que para efectos del ejercicio tengamos diferentes rangos de colores y este si va en la inmunda 3,5 ahí está que me cambien que me cambien las notas por favor la idea es que yo quiero que que se vea un poquito reflejado esto los cambios un segundito cambiando ¡ay, mi Dios mío! bueno, ya 30 segundos ya terminamos listo ya tengo las notas ¿estamos hasta ahí? bien para efectos del ejercicio yo voy a hacer esto voy a tomar esta celda la voy a reducir aquí y aquí para que me quede como un separador ¿listo? aquí voy a colocar entonces la definitiva total del año y aquí le voy a colocar observaciones en observaciones ¿qué quiero que salga? si la persona aprueba o reprueba así sencillo ¿cómo se saca la definitiva? ah, ustedes saben que es con promedio profe pero es que esta vez ya no es igual porque los valores están continuos entonces usted le va a decir igual promedio y le van a decir ojo a esto se van a ubicar en la primera y le dan clic a esta control sostenido y le dan clic a la segunda clic a la tercera clic a la cuarta clic a la quinta cierra en paréntesis miren que él automáticamente le coloca el separador y él va a sacar de la cantidad de notas que usted tiene le da enter y ahí está el promedio y lo único que debemos hacer es que copiarlo así sencillo ¿estamos hasta ahí? siguiente en observaciones va a decir que si la nota que yo tengo acá es menor o igual a qué a 3 no menor que 3 perdónenme si es menor que 3 inmediatamente me va a saber que reprobó pero si no es menor que 3 aprobó o la podemos decir si la nota es mayor o igual que 3 entonces aprobó depende como quieran hacer la pregunta entonces aquí yo le voy a decir igual sí porque es la condición ¿cuál es la prueba lógica? la pregunta si lo que yo tengo en esta celda que es la definitiva es menor a 3 ¿qué va a pasar si es menor que 3? pues entonces ustedes entre comillas van a colocarle esto obvio porque si saca menor de 3 ya se pierde pero ¿qué pasa si no? entonces si no es menor de 3 pues obvio es 3 o mayor de 3 por lo cual aprobó cierran las comillas dobles cierran el paréntesis y le dan enter en este caso para efectos del ejercicio pues bueno todos aprobaron ¿si vieron? pero vamos a mirar qué pasa si este muchacho sacó aquí 2 sacó aquí 2 automáticamente miren que la nota definitiva quedó en 2.7 y aparece el mensaje de reprobó ¿si se dieron cuenta? y vamos a colocar este también tiene 3 uy sigue pasando 2 sigue pasando así 3.28 ya casi ya casi aquí el química sacó en lugar de 5 sacó 1 y en este 4 sacó 2 y ahí está ¿si lo vieron que dice reprobó? bien perfecto pero profe y los colores miren que yo tengo acá y tocaría volver a hacer todas las las ¿cómo se llama? las reglas no yo puedo hacer lo siguiente voy a copiar esto profe pero es que si copia usted eso va a reemplazar los valores espere control c voy a seleccionar esto y hay algo que se llama pegado especial cuando le doy el clic en el botón derecho me aparece opciones de pegado si yo pego esto me pega la copia ¿cierto? si yo le digo este me pega los valores si le digo este me pega las fórmulas si le digo este me lo pega traspuesto si le digo este solo me trae el formato ¿qué es el formato? los colores de letra colores de fondo lo que tú hayas colocado este es el que me sirve miren acá le doy clic en formato y todas las notas que esté por debajo de 3 me las va a colocar en rojo y ahí vamos profe y si yo quisiera que aquí me saliera en rojo también puedo copiar y pegar no porque la validación que usted acaba de hacer está hecha por números entonces aquí tendríamos que validarlo por texto y ojo a esto yo le voy a decir formato condicional y aquí en resaltar reglas de celdas hay algo que dice texto que contiene ¿qué texto es el que yo voy a colocar ahí? ah si dice reprobó y mire que automáticamente lo reconoce y te lo coloca en este rojo pero yo no quiero ese rojo yo quiero ese rojo que yo quiero formato personalizado y este rojo y aceptar y ahí está visualmente ya te muestra quienes son los que van a perder si se dan cuenta y prácticamente ya tenemos el formato listo acabamos de sacar notas de física química cálculo trigonometría y filosofía sacamos definitivas para cada nota y le estamos sacando la definitiva del año y le estamos colocando de una vez si aprobó o reprobó eso es lo que estamos trabajando en este momento vamos bien hasta ahí pero no hemos terminado bueno pues yo podría decirle acá en esto a ver a ver que me le coloque un formato de celda a las celdas y miren que aquí yo puedo tener varios formatos mirenlos si los ven para efectos del ejercicio me encanta este voy a colocarle ese y le voy a decir que qué pues que tras de todo me lo coloque en la grilla y ahí está ahí tengo más o menos los colores si ustedes quieren pues también le pueden decir que desde aquí hasta allá me le coloque los bordes y a ver como va para que quede así más o menos si estamos hasta ahí bien ahora paso siguiente ya tenemos nuestro primer formato terminado vamos a ir a crear otra hoja a esta hoja la 1 la vamos a llamar notas a la hoja 2 la vamos a llamar informe ahí es donde vamos a hacer el informe individual ¿qué necesito yo? pues el nombre de los estudiantes las notas de física química cálculo trigonometría filosofía la definitiva y las observaciones entonces esto lo voy a colocar acá le voy a colocar el título de qué informe individual listo y aquí le voy a colocar que el estudiante aquí va a aparecer el estudiante aquí le voy a aparecer la nota final de física química cálculo trigonometría filosofía voy a dejar un espacio en blanco aquí va a ser la definitiva del año y aquí las las observaciones listo vamos a mirar ahí estamos ya más o menos bien entonces para efectos del ejercicio ustedes ven voy a colocar esto acá le voy a decir que esto combinar y centrar aquí va a ir el nombre entonces esto va a ir un poquito más largo que es el nombre del estudiante y aquí lo va a cerrar aquí un poquitico listo esta de acá si quieren ustedes le colocan pues qué les digo yo un relleno en negro puede ser y lo reduce para que se vea como una separación listo mírenlo ahí aquí van a salir las definitivas física química cálculo etcétera etcétera listo ah pero no lo dejo tan cortico porque ahí va el nombre del estudiante eso es largo bien según lo que nosotros estamos trabajando acá en el listadito ya hemos hecho la validación de datos ya está el promedio ya está formato condicional ya está función sí condicional ya está vamos a un nombre de rangos porque imagínense que yo necesito seleccionar desde el primer nombre hasta el último nombre hasta todo hasta acá y a ese le voy a colocar un nombre que se va a llamar notas le doy enter a todo el rango ojo sin los títulos solo desde aquí hasta acá ¿estamos? listo ahora ¿para qué es eso? resulta que él internamente con lo que vamos a trabajar ahorita la columna 1 es la de los nombres donde voy a tener los estudiantes la 2 3 4 5 la 6 es la definitiva de física 7 8 9 10 11 es la de química 12 13 14 15 16 la de cálculo trigonometría sería 21 22 23 24 25 26 sería la de filosofía 27 28 sería la definitiva y 29 sería observaciones ojo esa numeración 27 ya les voy a decir para qué voy a ir aquí al informe y voy a decir que voy a traer al estudiante el estudiante va a hacer una validación de datos por lista voy a traer la lista de mis estudiantes entonces voy a datos validación de datos lista origen y el origen donde va a estar pues son los nombres de los estudiantes voy y selecciono esto acá y le doy enter y si todo está bien ahí está ya la lista de mis estudiantes primer paso realizado ahora voy a traer la nota de física que está en donde aquí pero teniendo en cuenta que el estudiante para eso voy a utilizar una función de búsqueda se llama igual buscar en vertical ¿por qué buscar en vertical? porque cuando ustedes van a esta hoja le dice yo voy a buscar a forero usted es forero no usted es forero no usted es forero no usted es forero no usted es forero sí ¿qué quiere que traiga? traigame la nota de física entonces la nota de física es la celda número 6 la fila número en la columna número 6 eso es lo que nos va a hacer el buscar b recuerde que siempre buscamos hacia abajo por eso mismo nosotros tenemos que utilizar el buscar en vertical porque vamos a buscar de manera vertical claro o sea está bien ese punto entonces vengo acá y le voy a decir igual buscar en vertical y me van a salir todos esos parámetros voy a ampliar aquí un poquitico para que ustedes lo vean pero esperen esperen ahí está igual buscar en vertical aquí está y aparece el primer parámetro ¿cuál es el valor buscado? pues yo voy a buscar esto que voy a colocar ahí el estudiante que me va a aparecer ahí punto y coma que es el separador ¿cómo se llama la matriz? ¿dónde voy a buscar el valor? ¿se acuerdan que leímos nombre? le digo F3 y aquí aparece notas profe no me funciona el F3 porque el portátil y bueno recuerden que se activa con FN pero bueno si no usted escribe NO y miren que aquí aparece notas y los ven ahí simplemente lo selecciona punto y coma ¿qué columna voy a traer? ah la definitiva de física ¿se acuerdan en qué columna está? yo me acuerdo que estaba en la 6 y le digo punto y coma y el método ordenado le colocamos 0 y le doy enter ojo me sale un error dice no aplica para ustedes si tienen otra versión va a decir ND no disponible para eso le digo F2 para editar la fórmula me voy a ubicar aquí le voy a decir si punto error mirenlo ahí oiga haga esto pero si llega a encontrar un error por favor no me coloque nada sino coloqueme 0 ahí está y con eso control vamos a mirar si funciona si yo traigo acá a Casimiro ahí está la nota de Casimiro de física si traigo a Bermeo ahí está la nota de Bermeo si traigo a Forero ahí está la nota de Forero si estamos claros hasta ahí y si yo elimino el nombre automáticamente ¿qué va a pasar? pues se va a deformar esto no va a quedar en 0 estamos hasta ahí ahora nos toca hacer lo mismo en todas pero para curar la pereza vamos a hacerle que me paro acá vengo aquí arriba selecciono la forma le digo control C ya la copié le doy escape me paro acá control V control V control V control V control V y control V ustedes dicen ya profe no era más pues no eso te va a falta porque si usted llega y dice Casimiro la nota está igual porque tengo que cambiarle ¿qué? la posición de la columna yo sabía que esta era 6 F2 ahí edito se acuerda que era 6 pero edad de química no es la 6 es la 11 entonces aquí le voy a cambiar el número por la 11 el cálculo ¿cuál era? creo que era la 21 vamos a ver la 16 si más no me equivoco sí 16 y la otra 21 21 y 26 vamos a ver esta cuál era la 11 esta sería filosofía F2 la número 16 F2 21 y filosofía F2 26 y vamos a mirar si es cierta tanta dicha si le digo Fernández ahí están las notas de cada uno pero mire que me sigue trayendo estas dos me faltan esas dos y la definitiva y observaciones están en cuáles en 27 uy perdón en 28 y 29 este es 28 porque 27 es el espacio este 28 y 29 entonces simplemente vengo acá y aquí ¿qué le digo? 28 eso y aquí 29 listo vamos a mirar si es cierto ven para acá y ahí están las notas y reprobó este estudiante reprobó ahora vamos a mirar este estudiante ah el 3-1 y aprobó vamos a mirar el último reprobó vamos a ver si es cierto que Felipe Forero reprobó si mirenlo reprobó y reprobó son los únicos que perdieron está comprobado entonces ya casi ya casi terminamos voy a quitar esto de acá listo voy a cerrar esto necesito verlos y que me presten atención a esto le voy a dar clic acá aquí en la letra en la columna oprimo chip sostenido control sostenido y flecha a la derecha si se dan cuenta que me seleccionó hasta la última columna y me voy a parar de nuevo aquí clic en el botón derecho y le voy a decir ocultar miren que ya no tengo más columnas lo mismo voy a hacer aquí abajo me voy a parar aquí clic en el número shift control flecha hacia abajo y le voy a decir clic en el botón derecho ocultar y listo lo único que me va a salir a mí en la hoja es el informe no más ah bueno este de acá le voy a decir que qué que me lo coloque con relleno negro voy a poner en el separador y lo coloco así como para que me quede y miren ahí tenemos más o menos un formatico y usted dice ah vea el estudiante este ahí está la nota definitiva las notas que sacó y si reprobó aprobó última cosita aquí para efectos del ejercicio recuerden que para las notas vamos a dejar solo un decimal pero para la definitiva si vamos a colocar dos decimales recuerden porque si usted lo llega a cerrar dice tres pero cómo va a reprobar si sacó tres no la nota es dos noventa de ocho ahí estamos claros ese es el informe que ustedes me tienen que entregar así tal cual a lo que estamos haciendo acá cómo lo van a guardar van a guardarlo como ejercicio notas y seguido sus nombres y apellidos para saber de quién es lo deben enviar al correito al correo que que les envié yo a ustedes si no es miguel.guatame voy a colocarlo como por acá entonces es miguel ah pero en minúscula miguel.guatame arroba setcallsubsidio .edu.edu.co ahí es donde me deben enviar el correo con el archivo terminado por el momento no es más en la tarde estaré conectándome nuevamente y haciendo otro video para la última actividad entonces éxitos y nos estaremos viendo en línea cuídense mucho hasta luego conmigo